Derechito al vicio, somos RCcine y en esta ocasión vinimos a traerte viciosamente la reseña de Pokémon Yellow Vol. 1 publicada en Argentina por la editorial I...Panini, claro que sí, por la editorial Panini con el arte de Mato y el guión de Hidenori Kusaka donde veremos un nuevo protagonista, el pequeño Yellow, ocupado el lugar de Red, aquel que venció a toda la liga, aquel que venció a todos, todos, todos los del equipo Rocket y a sus líderes de gimnasios corruptos, pero que pasará dos años después de ese megavento, lo sabremos a continuación vamos a ver que en la portada, en esta historia que está dividida en cuatro tomitos acá en la edición de Argentina nos tenemos al pequeño Yellow con el mismo Pikachu con Pika que lo tenía Red y con su pequeño Doduo y un Rattata del otro lado en la contraportada nos tenemos a una de las cuatro del alto mando, a Selen, la maestra de hielo con sus Pokémon como Lapras tenemos acá también a Cloister, tenemos a Dewon y tenemos también a Slowbro, claro que sí y veamos que por dentro tenemos en la solapa las palabras del autor, del escritor y del dibujante y también la misma imagen completamente en grises pero, 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 ¿cómo continuará esta historia dos añitos después de la victoria de Red, de Green y de Blue? veremos acá la apertura de los nuevos personajes, tenemos a Yellow, tenemos acá a los entrenadores, los líderes de la Isla Canela que tenemos a Blaine, de Ciudad Azulona, a Erika de los Tipo Planta, Misty de Tipo Agua en Ciudad Celeste y Brook en Ciudad Plateada y del otro lado la sombra del alto mando que aparecerá como los antagonistas de esta nueva historia recuerden que Yellow está basado en el videojuego, en el jueguito de Game Boy que en realidad recopilaba varios pokémones de las sagas Red y Blue nos mostraba un nuevo recorrido alrededor de todo canto pero protagonizado con el pequeño Pikachu que aparecía en la serie de anime siguiéndote a todos lados, así que la historia puede variar completamente en el universo de Pokémon Specials del Manga tenemos los capítulos 1 hasta el número 12 donde en cada uno de estos aparecerán diferentes Pokémon donde se van a tener que enfrentar y todo comienza con las ruinas de Sylph S.A. donde una vieja misteriosa que nosotros sabremos que se llamará Agatha se encuentra con uno de los artefactos del equipo Rocket que iba a darle superpoderes si tenía todas las medallas de la ciudad de canto pasaron dos años después y vemos acá un cartero que está con su polita como lo quita lo quita en medio de una gran corrida hasta que Red logra pararlo, detenerlo con algunas redaderas, con algunas tácticas y balas semillas de su Binazor todo evolucionado del pequeño Binazor, del pequeño, del pequeño Volvazor que vimos en las sagas anteriores y el cartero le entrega un desafío, una carta desafiando a nuestro campeón por parte del alto mando es así que Red aparece nuevamente en esta historia pero por poquito tiempo porque ahí vemos que está Bruno entrenando con su Onix Bruno es uno de los entrenadores del alto mando que son más poderosos que los líderes de gimnasio sin embargo, acá está entrenando con su Hitmonlee hay ciertos planes bancarios y siniestros detrás de este desafío Lorelei está detrás de todo esto y logra hacer que Bruno pelea la fuerza contra nuestro Red ha pasado bastante tiempo y Oak ve que nuestro Red no ha podido completar la Pokédex que no ha atrapado todos los Pokémon y que no ha investigado todos los Pokémones de la región de Kanto y más allá de eso le advierte a la entrenadora Misty que pregunta por Red que hay más Pokémon, hay más Pokémon que los 151 que ellos conocen y es por eso que sí o sí tiene que completar su misión sin embargo, tanto Green como Blue se han ido también por su lado para entrenar por su cuenta y el día Red no se sabe en nata hasta que vemos al pequeño Pichu al pequeño Pica completamente lastimado el Pikachu de Red y se preocupan, no, si se lo hicieron a Pikachu ¿qué le van a hacer al pobre Red? pero en el siguiente capítulo, en el capítulo de Versus Doduo vamos a ver que hay un chiquitín buscando al Pikachu de Red y este chiquitín rubio ya va a aparecer en las siguientes páginas Pikachu es metido en la Pokébola para curarse aparece este rubicín a cuidarlo y se lo quiere llevar para rescatar a Red pero no le dice nada al profesor no sabemos quién es este desconocido el profesor tal como personaje desbloqueable del primer juego tal como personaje que hubiese sido el maestro de todos los Pokémon se va a enfrentar contra el pequeño Rubio para ver si es tan fuerte como para derrotar a aquellos que vencieron a Red utiliza un pequeño Spearrow vaya, va ¿qué tipo de prueba hace con un pequeño Spearrow? pero no logra darle ni un solo golpe a su Doduo Doduo lo marea y termina derrotándolo sin darle un solo daño sin hacerle más que un pequeño mareo y que se caiga al piso por sí solo es así que el profesor Oak se da cuenta de que este pequeño Yellow que todavía no se presentó no le interesa que los Pokémon se dañen entre sí así que busca un camino pacifista entonces le entrega directamente acá a la Pokédex que dejó Red para que complete todo su viaje y para que vaya a buscarlo y así vamos al siguiente capítulo donde nuestro pequeñín está pescando con una Pokéflauta no, con una Pokécaña que tiene una Pokébola en la punta se le escapa ahí un pequeño Goldin y vemos que Bill aparece nuevamente para terminar ahogado en medio del río el Cachoox trata de rescatarlo y al final son atacados por un Sidra un poderoso Sidra que es atrapado gracias a una técnica especial del pequeñín pescador ya como utiliza a K'Nen en su pequeña Pokébola y lo atrapa y Misty sigue preocupada diciéndole al profesor ¿cómo le pudiste dar un Pikachu y Red a ese desconocido? pero vemos que mientras tanto Lorelei del alto mando lo está persiguiendo vamos a ver que va a empezar a atacarlos con un Dugon directamente mientras el chiquitín está durmiendo y este Dugon es mortífero les hace ataques de hielo los quiere congelar los quiere destruir los encierra en una cueva pero ¿por qué hace todo esto? porque Lorelei no puede permitir que alguien como Red pese a cualquiera del alto mando y los quieren ajusticiar así de cruda y así de malvada es la historia en este mundo del manga de Pokémon pero mientras tanto vamos a ver que acá tenemos algunas sombras del alto mando ¿quiénes son ellas? Agatha de los fantasmas Lorelei de los tipos hielo Bruno de los tipos lucha y roca y este misterioso Lance que ya vamos a ver qué tipo de Pokémon tiene pero gracias a su habilidad de hielo puede ver a través de los ojos de su Pikachu y saber cómo escapar del ataque de los cuernos de Cloister completamente congelados por la técnica combinada con Dugon al final Lorelei no termina destrozándolos y ellos se escapan pero mirá cómo le rompen el cuerno a nuestro Pokémon Concha claro que sí a ver qué más Dugon también es contraatacado Pikachu se escapa y los tres juntitos junto con Bill logran zafarse del ataque de Lorelei pero mientras tanto cuando él le dice su nombre que se llama Yellow vamos a ver que con solo decir ese nombre tenemos a nada más y nada menos que Green escuchándolos detrás de un pequeño y una pequeña antena de Shigglypuff y después de tanto misterio siguen escapando con Doduo pero Dugon los persigue con un camino de hielo nada más y nada menos para querer congelarlos con de todo Cloister se quiere vengar les hace un chirrido metalizado y detrás ahí a punto de caerse en la cornisa gracias a los dientitos de Ratata logran escapar haciéndose una balsa de hielo sobre el río turbio pero Lorelei no logra seguirlos por otro lado hay una anciana misteriosa que es Agatha que ya posee el disco de los diferentes del equipo Rocket que veíamos en el tomo anterior y que ahora va a ir detrás del pequeño del pequeño Shillow por otro lado vemos en el capítulo 6 Marowak que Erika está como profesora ahí dando algunas clases particulares en el colegio de Ciudad Azulona pero se entera de que Red desapareció gracias a su amistad con Misty y al resto de los entrenadores mira como le recuerda a Red ahí con tanto cariño se imaginan el peor escenario y vemos como Red es atacado completamente por Hitmonlee es atacado hasta agonizar a Pikachu le hicieron balsa también cuando Pikachu escapaba es que conoció a Yellow acá Pikachu recuerda todo esto en sus sueños y le dice a Yellow no tenemos que buscar a Red pero Yellow le dice no te puedes apurar y aparece Erika que dice ya sé quién sos y que tenés al Pikachu de Red pero vas a poder atraparlo vos solo o tendremos que ayudarte dame a ese Pikachu y yo me voy a encargar de buscarlo a nuestro amigo Red pero Yellow no se lo permite y detrás de Pikachu aparece nada más y nada menos que la sombra de Red que se vuelve a encontrar con el pequeño Pika pero no es el Red que conocemos le da un golpazo a Erika es nada más y nada menos que un Mr. Freaky un Super Freak que se disfrazó hasta le quitó el olor a nuestro Red para robarse a Pikachu ¿por qué quiere robarse este Pikachu? utiliza los ataques de Marowoc para que no lo sepamos mientras escapa que te escapa vamos a ver que detrás de todo esto Blue Blue se entera con su Pichotto de lo que le sucedió a Red y vuelve a la escena de modo legendario Erika está con sus estudiantes siguiendo a Yellow para poder atrapar a Pika y vamos a ver que encuentra un cuadernito donde dice que este quiere ser amigo de Doduo de Rattata y de su Pikachu mientras que este entrenador completamente loquillo lo ataca con Marowoc combina técnicas primero envenenando el hueso de Marowoc para que se paralice después para dormirlo y después para tirarle veneno y matarlo directamente están re locos estos ataques combinados Erika hace lo posible para intervenir en esta pelea pero 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 vamos a ver que el profesor Blaine también se entera de esto y va a ir en su rescate mientras Mewtwo descansa completamente al lado suyo mira como está descansando el pequeño Mewtwo al final Blaine se terminará reivindicando después de haber ayudado por mucho tiempo al equipo Rocket vamos a ver que este Marowoc se escapa y se pierde en el medio de la ciudad y los atacan con Boomerangs directamente desde todas las direcciones para que Yellow no pueda atraparlo al final Yellow se termina arriesgando a sí mismo para que sus Pokémon actúen directamente y logren atacar al hueso de Marowoc pero será suficiente no para eso tendrá que recibir la ayuda de Blaine y del resto de los entrenadores de los líderes de gimnasio tenemos acá al Onix de Brook a nuestro está buenísimo al Starshud no es el Starmie de Misty y obviamente a los Pokémon de Erika los cuatro van a terminar apretándolo completamente emboscándolo y Pikachu lo va a electrocutar al final al Frecoide mientras todos están ahí convencidos de que Yellow va a poder ir y encontrar a Red vamos a ver que un un ataque de gas místico se empieza a llevar el cuerpito del Frecoide para que nadie se entere de dónde está Red ni de quién lo contrató al seguirlo van a terminar siendo atacados por a ver no son atacados por la niebla de un Pokémon misterioso todos le hacen diferentes ataques combinados con sus Pokémon de gimnasio y vemos que es un Gastly un Gastly que está utilizando gas venenoso todo siendo comandado por la vieja Agatha pero Green Green los ayudará Green se entera de la carta del desafío de Red entonces se va a unir a Yellow para poder encontrar a su viejo rival por otro lado vamos a ver que Yellow se une mira mira como viaja encima de su Charizard es tremendísimo juntos y el resto de los líderes de gimnasio van a ir tras la búsqueda de Red en el capítulo versus Lapras vamos a ver que están en medio del mar surfeando un Golduck y Blue va y Green nos muestra que pasó dos años atrás cuando lograron vencer al equipo Rocket Green estaba entrenando solo un Lapras lo atacó lo terminará acá atrapando directamente pero hay un pequeñín que le dice me mata que acá te muestra toda la información que veíamos en la Game Boy muy copado un pequeñín le dice para ese Lapras es mío bueno en realidad no lo quise atrapar pero es mío y Green le dice no para el que se lo atrapa se lo atrapa se lo queda y le dice no lo necesito porque me robaron a mi Hunter va a ver al profesor Oak en ese momento que le dice si ese rumor es cierto se están robando Hunters entonces Green le dice bueno voy a ver qué onda que hay en la central eléctrica donde desapareció el pequeño Hunter de este pequeñín el pequeñín lo persigue pero Blue pero Green le dice no yo no estoy acá para ayudarte seguime si querés pero vas a tener que usar tu propia fuerza y es así que conoció a Agatha que estaba rodeada de Gengars de Hunters de Ghastly recuerden que en el lore de Pokémon estos Pokémon nacen de la muerte o el resentimiento de otros Pokémon son espíritus reales los que vemos acá es así como vemos que son atacados por varios Electros por varios Magnemites por un Machamp salvaje también acá le da un el Machamp de Green le da un golpe completamente concentrado en los agujeritos rotos es bastante sinistro como pelean físicamente acá con los Pokémon es tremendísimo entonces termina este flashback de dos años atrás donde Green pudo derrotar a Agatha supo que éste está completamente enojada con el Profesor Oak pero lo volverá a encontrar nuevamente en su búsqueda y de rescate de Red por otro lado vamos a ver al final de este tomo como son los primeros Pokémon de nuestro pequeño Yellow que ya tiene a varios Pokémon del equipo de los líderes de gimnasios encima para poder rescatar a Red tenemos el pequeño Pikachu que es el Pikachu de Red tenemos a Rattata que fue su primer Pokémon y amigo y tenemos a Doduo con el nivel número 13 acá está bueno porque te dicen los tipos la experiencia que tienen y el entrenador original de cada uno de ellos viene al estilo Pokémon viene al estilo de Game Boy Advance o de la Game Boy Color wow la verdad es que este manga está bastante copado aunque nos presentan a un personaje que arranca siendo misterioso y que de a poquito va mostrándonos más de sí mismos que tiene especial Yellow porque tiene poderes que le permite curar a Pikachu y a los demás y porque es tan sensible a la Pokéfuerza del otro será un Jedi en este universo de entrenadores todo eso lo veremos más adelante en el futuro cuando consigamos el volumen número 2 de Pokémon Yellow somos RCC y esperamos que esto te haya divertido entretenido e informado hecho pasar el rato y nos vemos en una próxima Poké Aventura siempre